de la construcción de este edificio. Allá por el año 1929, 1930, esa comisión toma la decisión de crear este edificio, el Cine Teatro París, con muchísimo esfuerzo. Y hoy a la mañana, cuando hacía un repaso y pensaba qué contarles, qué decirles, además de estar emocionado, agradecido a la vida de poder estar al frente de esta sala, de que los franceses me adopten como hijo, porque hace un par de años soy presidente de la sociedad y me siento halagado por eso, porque no soy descendiente de francés, pero la relación que he tenido con todos los integrantes durante todo este tiempo, casi 20 años, ha llevado a que tomen la decisión de que me pongan al frente de la ciudad francesa y eso me honra y me llena de orgullo y de mucha responsabilidad. Y pensaba lo fuerte emocionalmente que ha sido para ellos a la hora de decidir fundar esta sala. Y lo fuerte que es para ahora para cada uno de nosotros, los que estamos al frente, los que somos integrantes de la sociedad francesa, sostener esta sala. Son 92 años de escribir la cultura, la parte cultural más importante de nuestra ciudad. Hoy, lamentablemente, por un lado contentos porque nuestra sala cumple 92 años, pero hubo muchas salas que se fueron cerrando. Y la pandemia parece que quedó lejos, pero no está tan lejos, estuvo cerca. Y a la que más golpeó fue a esta actividad. Lo veo a Juan, que también preside una entidad hermana, como es el Centro Cultural, y las dificultades que tuvo el Centro Cultural, Juan como presidente, son las mismas que tuvimos nosotros. Quedar solos y seguir sosteniendo este edificio. Pero se pudo. Y terminó la pandemia y la sala volvió a abrirse. Y volvieron los aplausos, volvieron los shows, volvieron los espectáculos. Y hoy no se encuentra más vivos que nunca. Pero para todo esto hay un secreto. Es el trabajo en conjunto. Nada, nada de lo que se ha hecho en esta sala ha sido en soledad. Siempre ha sido acompañado desde la comisión. Lo veo a Charlie Ferrazini, que fue muchos años presidente de la sociedad. Uno de los primeros, junto a Enrique, a María, a Edith. Que acompañaron la decisión de, en su momento, de restaurar la sala allí por el año 2003. Y ellos fueron los que tomaron esa decisión fuerte. De decir, hay que restaurar este patrimonio cultural. Y pasaron los años y tuvimos que estar al frente de la sala y quisimos estar a la altura. Y hoy la sala está más bonita que nunca. Y cuando digo que esto no se hace solo, porque miro las caras de cada uno de ustedes y veo profesoras de danza que confían para hacer sus encuentros de fin de año aquí. Veo al director de cultura, quien más de una vez nos ha apoyado, nos ha acompañado. Veo gente amiga, que es interesadamente siempre apoyado, concejales, autoridades municipales que nos están acompañando. Pero hay un rol importante en todo esto también, que tiene que ver la familia. Y es el sostén de uno, ¿no? La familia. Esa piedra fundamental que hace que podamos seguir adelante todos los días. Y yo hoy quiero agradecer a mi familia. Y permítanme emocionarme. Pero sentía la necesidad de agradecer a mi familia porque fueron años difíciles la pandemia. Y ellos fueron los que me ayudaron a sostener la sala. Tanto a mi mamá como a mi papá, que hoy está encargado del mantenimiento, y como mi señora, André. Para ellos y para todos ustedes les pido un fuerte aplauso. Y agradecerles profundamente. Porque no tengo dudas que esto se hace en equipo. Y las entidades intermedias como nosotros, como la sociedad francesa, como el teatro, son partes fundamentales de una sociedad, valga la redundancia, de esta necochea. Veo colectividades hermanas que hoy nos acompañan y la importancia que tienen el desarrollo de la cultura en nuestra ciudad. Es por eso que en estos 92 años los invito a que nos sigan acompañando, los invito a que sigan viniendo al teatro, que sigan reclamándonos, que sostengamos esta sala. Y que ojalá el Cine Teatro París, que no tengo dudas, va a seguir cumpliendo muchísimos años más. Muchas gracias por venir.